Si eres residente del estado de Nevada y vienes de una familia de bajos ingresos, esta es tu oportunidad para seguir tus estudios superiores. Si eres transmitido a la universidad para el primero de marzo del año que viene y llenas la solicitud de FAFSA, nosotros pagaremos tus estudios en la Universidad de Nevada, Reno, con la ayuda de PAC Advantage. Ven a la universidad. No esperes más. Para mayor información, llama o visita nuestra página web. Gracias por ver el video.